El Consejo Nacional Electoral, a través de sus 24 delegaciones provinciales, se encuentra realizando talleres de capacitación para quienes desean postularse como candidatas o candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2019. Esta vez capacitamos en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Orellana a la Organización de Mujeres Luchando por el Futuro, a la Fundación Solidaria de Orellana y a la Asociación Multiservicios del Cantón Francisco de Orellana. Organización Electoral en Marcha